¿Cómo es tu nombre en nuestro programa? El turismo sana tu cuerpo y hace feliz su día. Estamos con... Alcides Vadillo, investigador de Fundación Tierra y uno de los justamente autores de este trabajo de investigación. Coméntenos esta investigación para usted, Alcides, ¿desde cuándo ha iniciado este proyecto de investigación? El proyecto de investigación se empezó el año pasado, a partir de agosto, ya terminado, comienzos de este año. Sin embargo, la relación que tenemos con la gente del pueblo indígena guarayo es una relación de muchos años. Es una relación que viene desde el comienzo de los años 90. Sin embargo, la preocupación por lo que está pasando con el tema tierra de guarayo ha hecho que emprendamos este trabajo de investigación para ver qué es lo que pasa con las tierras dentro de la demanda de las TCO o territorio indígena guarayo. Ya. Entonces, justamente, ¿y de cuándo inicia este tema que es tan fuerte, no? Con las tierras comunitarias de origen. ¿Cuál es la problemática en sí? Ya. Mire, a nivel general estamos inmersos en una conflictividad cada vez mayor, que es conflictividad política, pero también social. Y en el tema tierra encuentra uno de sus factores más dinámicos este conflicto, porque el tema de tierra mueve intereses económicos, intereses políticos, pero también mueve identidades, ¿no? nacionales, regionales, étnicas. Entonces, muchas veces se construyen organizaciones, alianzas en función de la tierra, pero también se construyen en función de defensa de este recurso. Entonces, la tierra se ha convertido en un factor de organización, movilización y lucha política. Y en el caso concreto de la TCO de los guarayos, lo que hemos visto es que además hay ciertas dinámicas de carácter socioeconómica que son muy preocupantes. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que hay transferencias de derechos de propiedad, no necesariamente en un concepto técnicamente jurídico. Cuando decimos transferencia, puede ser venta, pero también son otros mecanismos. Se autorizan asentamientos a gente que no es guaraya como si lo sean. Se autorizan creación de nuevas comunidades como si éstas sean de guarayos. Y se certifica que ciertos propietarios están ahí desde mucho tiempo atrás sin que esto sea cierto. Todo este mecanismo es lo que estamos llamando nosotros mecanismo de transferencias, de compraventas, en los que los guarayos están perdiendo más de 100.000 hectáreas a partir de este manejo discrecional de ciertos dirigentes en un mercado clandestino de tierras. Muy bien, y acerca del libro, hoy día es la presentación. Ahí lo tenemos el libro, por favor, si lo podemos presentar. Sí, sí, este es el libro, el resultado de esa investigación que hoy vamos a presentar y que trata de esta realidad, de esta problemática, con mucho más detalles, con cifras, con mapas, con números. Muy bien, ¿podemos verlo? También traes un ratito algunas páginas, ¿nos lo puede mencionar? ¿Algunas páginas nos lo puede mencionar, por favor? ¿Cuántas tiene? ¿Algunas páginas? Sí, por favor. Sí, no, exactamente no tengo cuántas páginas hay, pero sí es un trabajo voluminoso. ¿Lo podemos ir ojeando poco a poco, lo ven? Sí, sí. Perfecto, yo le voy a agarrar. Ahora sí. Perfecto. Entonces estamos viendo que es, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mapas de las TCO, cuadros de derechos propietarios de transferencias, ¿sí? Estos son mapas del área demandada. Esto es lo que ha quedado como territorio indígena, donde se, por los colores, están tierras que son de TCO, tierras que son transferidas. Esto es un polígono, por ejemplo, de la TCO y cómo está quedando. La TCO ha sido titulada en 31 islas, que son pedacitos. Entonces hay parte de esas islas que los guarayos no sabían, incluso que eran propiedades de ellos. Y algunos dirigentes han dado derechos de asentamiento. Por ejemplo, mire, esto es parte del territorio indígena y, sin embargo, esto pertenece a una colonia menonita que está trabajando dentro del territorio indígena, en propiedad de la TCO. Y lo más lamentable es que esto es de conocimiento del INRA, de conocimiento del ABT, y nadie hace nada respecto a esto. Simplemente todos acusan a la dirigencia guaraya, que evidentemente tiene responsabilidad en todo esto, pero también las instituciones y las autoridades públicas tienen mucho que ver, porque se trata de pueblos indígenas que merecen la protección del Estado. Eso es este trabajo. Van con algunos anexos de pronunciamiento de algunas comunidades respecto a este mismo tema. Muy bien. Usted es investigador justamente en el área de lo que es política verde, diríamos, ¿no? Sí, yo soy abogado y he trabajado en esta investigación justamente como investigador, no solo social, sino también desde el punto de vista legal. Y, bueno, en los TCOs, ¿qué es lo que opinan de esto? ¿Qué es lo que están haciendo con este fuerte problema de la caza furtiva, del sistema furtivo? Ya. Los guarayos están viendo que su territorio está siendo, primero, deforestado, está siendo enajenado. Hay un proceso de desposesión, de ocupación por otros, ¿no? Y están viendo cómo pierden espacios y recursos. Ya. A nivel de dirigencia hay un problema serio porque lo que han hecho ha sido más bien dividirse en diferentes grupos por intereses políticos o económicos o ambos, pero a nivel de comunidades hay una preocupación genuina, general, para buscar primero un proceso de unidad para defender sus territorios como lo hicieron en las décadas pasadas. Entonces, la misma historia se vuelve a repetir, ¿qué podríamos decir, no? La misma historia se repite, simplemente que hoy son otros actores. Antes la pelea fue muy fuerte frente a ganaderos y a madereros, fundamentalmente, que eran los que tenían gran parte de estas tierras. Hoy es sobre asentamientos de campesinos e interculturales que están ocupando, también con otro tipo de argumentos y con respaldo político, igual que lo hicieron los sectores de poder económico en el pasado. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por estos minutos que nos ha dado y algún mensaje también, por último, que nos quiera también decir. Simplemente señalar que las poblaciones indígenas de las tierras bajas son generalmente poblaciones que han tenido un contacto reciente, tardío, con la sociedad general y con el mercado, con la sociedad mercantil. Entonces, están en una relación de total desventaja y hay quienes están aprovechando de estas relaciones para hacer negocios, para sacar ventaja y para generar mecanismos de apropiación de las tierras que son de ellos. Entonces, llamo a las autoridades, llamo al INRA, llamo al ABT, al defensor del pueblo, a que tengan también miradas sobre lo que está pasando en estos territorios. En esa parte, sin problema, para el próximo defensor o defensora del pueblo, ¿qué mensaje le da con este tema tan fuerte, con lo que es el furtivo de las TCOs? Sin duda que el tema de los pueblos indígenas, sobre todo los que son altamente vulnerables, porque no todos los pueblos indígenas están en las mismas condiciones. Hay pueblos muy organizados, con un nivel de defensa importante, pero hay otros que son muy vulnerables, que no hay organización, que están muy dispersos. Y entonces están en peligro, porque están perdiendo sus espacios territoriales, están perdiendo sus medios de vida. Y cuando se pierde eso, se pierde el lugar de trabajo, se pierde los recursos de la alimentación, se pierde la vivienda, se pierde la dignidad. Por eso es importante que la mirada del defensor del pueblo sea fuerte y sea de defensa intransigente de estos derechos y de estos pueblos. Claro que sí, muchísimas gracias. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales? ¿Alguna información que nos pueda dar? En la página de Fundación Tierra en Facebook, pero también en la página personal Alcides Vadillo. Alcides Vadillo. Vadillo. Vadillo, perfecto. Muchas gracias Alcides. Gracias a usted. Gracias.